Agarren, agarren esa perra, agarren esa perra, la candela Con este ritmo se mueven todos, este es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos Todo el mundo anda diciendo que andaba ebria la señora Que la agarraron borrachina Bueno, la verdad, y lo peor es que andaba con la juventud del FMLN Así es que no te pierdas, además en el video más adelante vas a poder ver El mix que le hemos preparado a Lorena Peña En el cual estoy seguro que te la vas a pasar muy bien Así es que te dejo con el video, pero antes Escucha este mix de Lorena Peña Es nuestra casa, pero registre Si bien te la vas a pasar libremente Nosotros necesitamos nada más tener el control No, y es para que la gente vea las novedades de este país ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Y entonces ustedes no van a avanzar? ¿Vámoslo? ¿Vámoslo? Así es que así estoy arcatado Bueno, los que vayan registrados avancen Este es el arcatado que nos quieren regalar, miren ¿Ya te revisaron a vos, Toño? Sí, porque vamos a revisar Tranquilo Soy un ciudadano Montenegre Malo, dice Vaya, si ya lo revisaron a usted Y así están las cosas en la política salvadoreña Bueno, espero que te haya gustado Por favor, comparte el video con tus amigos Y también dale like a nuestra página Coméntanos, déjanos aquí tu comentario ¿Qué te parece la actitud de la señora Lorena Peña Confrontando a la policía? ¡Qué barbaridad! Para mí, que andaba borracha Dime tú lo que piensas aquí abajo ¡Gracias por ver el video!